Además, precisamente hablando de posibles alternativas que el Madrid maneja para la delantera, ayer se mencionaron muchos jugadores, se mencionó a Lewandowski, se mencionó a Salah, se mencionó a Mané, se mencionó a un montón de jugadores, pero entre ellos quizá el que más destacó, ya no solo por el Zaska que se llevó a Jota Jordi, fue lógicamente Nkunku, pero sí es verdad que ya quitando las bromas y ya hablando en serio, Nkunku es un jugador que, como decimos, ha sido nombrado mejor jugador de Alemania por delante de Haaland, por delante de Lewandowski, que ha marcado 35 goles, que ha dado 20 asistencias, lógicamente no es un jugador que puedas pasar por alto y más en el panorama actual. Mohamed Salah, Sadio Mané, lógicamente son gente, son jugadores del Liverpool, que sí que son muy buenos y tal y cual, pero al final son jugadores que tienen 29 y 30 años y lógicamente no tiene sentido ficharles, en mi opinión, porque para eso ya digo que me ficho a Lewandowski y me aseguro 40 o 50 goles por temporada. Pero en cualquier caso, si el Madrid no está buscando ese perfil de jugador, sino que busca gente más joven, pues evidentemente Nkunku creo que reúne esos requisitos junto con otros jugadores. Y, desde luego, aquí en el chiringuito ya, hombre, también se están viniendo un poco arriba diciendo que es el nuevo Mbappé. Como digo, si Nkunku llevara, por ejemplo, 2-3 temporadas a este nivel, pues yo diría, hombre, personalmente creo que es un jugador que tienes que tener en cuenta. Pero, honestamente, honestamente, creo que el Madrid puede tener en cuenta sin ser o sin tener que entrar en comparaciones, ¿vale? En cualquier caso, yo no creo que sea el nuevo Mbappé, porque le falta, como digo, ese recorrido, que sí tenían Mbappé y Haaland, pero en cualquier caso, creo que es una opción muy, muy apetecible para el equipo blanco. ¡Gracias!